... Estamos en una realidad que son 6 puntos, ellos están haciendo un buen juego, nosotros jugamos el día jueves, se jugó un buen primer tiempo, el segundo se vio medio opacado por la actuación del hincha, pero hay que seguir en ese camino de victorias y cortar puntos lo más rápido posible. Sí, esperemos, es la idea, están haciendo un gran torneo, lo he visto el otro día con Cobresal, hizo una ventaja, después se cayeron y ahí Cobresal pudo apretar un poquito, pero bueno, tienen que jugar con equipos importantes todavía y esperemos que en esos partidos claves puedan perder puntos y nosotros lograr ahí un acercamiento de puntos. Sí, pero están bien, llegan al arco, son contundentes y después por ahí todo el equipo durante los 90 minutos tiene ese bajón y no les convierte el gole y salen con la victoria, así que esperemos de nuestro lado ganar los partidos que nos quedan y esperar que ellos tropiecen. Es siempre bueno jugar los torneos internacionales, esperemos clasificar lo antes posible y el título es lo que queremos nosotros, el primer objetivo es el título, así que hasta que no lo tengamos perdido, el campeonato es lo que vamos a buscar.